El director ejecutivo de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Ixtapas y Guatanejo, Pedro Castelán Reina, consideró que el cierre de playas para este destino no debe ser considerado una opción como en el puerto de Acapulco, pues el impacto por el COVID-19 no tiene comparación. Entrevistado vía telefónica sobre las declaraciones de la presidenta de Acapulco, Adela Romano Campo, en torno a que por el incremento de casos por COVID-19 considera necesario que se cierren las playas nuevamente, Castelán Reina expresó que las condiciones son diferentes. principalmente en el tema de densidad poblacional. Expresó que los establecimientos turísticos así como terminales aéreas y terrestres llevan a cabo los protocolos de bioseguridad para salvaguardar de los contagios a los prestadores de servicios y a los turistas. Incluso destacó que hasta el momento no tienen reporte de contagios importados por extranjeros o visitantes nacionales. Dijo que en Siguatanejo las autoridades municipales han sabido conducir la pandemia y el resultado es que actualmente las camas COVID-19, tanto en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se encuentran sin ser ocupadas, aunado a que los casos van a la baja. Por lo tanto, no ve necesaria una medida tan drástica como el cierre de playas. Reiteró el llamado a todos a que sigan llevando a cabo los trabajos de sanitización, de autoprotección, entre otras medidas, y que contrario a disminuirlas, si se puede, que se refuercen para garantizar un entorno saludable y de esta manera no se ponga en riesgo la temporada vacacional decembrina. Isaac Castillo, Meganoticias.